Yo le ruego a la gente, cada papel que usted bota a la calle es un garceo, o deja la basura por ahí, no la saca el día que de verdad la van a recoger, todo eso termina en una alcantarilla. La alcantarilla se tapa, el día que llueve, ¡pum! Tenemos inundación por cuenta de eso. Entonces, por favor, mucha cultura ciudadana, no botar papeles a la calle, usted ve basura, recójala. Si no va a pasar todavía el carro, no la saque. En el punto crítico, las problemáticas son varias. Tenemos vectores, tenemos malos olores, tenemos contaminación visual, tenemos además de eso que la lluvia se va a arrastrar los residuos hasta el sistema alcantarillado, nos va a taponar el sistema alcantarillado y nos va a generar inundaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!